En realidad, lo que planteaba en aquel texto de título provocador y en lo que he insistido desde entonces, es en superar una noción totalizadora y reductora, no sólo del arte creado en América Latina, sino del continente mismo. Dejar de ser arte latinoamericano era un llamado a salir del gueto y de las simplificaciones, con miras a resaltar los avatares de la diversidad, complejidad y movilidad de la producción simbólica en el continente. Al contrario de lo ocurrido con las grandes empresas coloniales británica y francesa en el siglo XIX, de signo capitalista extractor, en América Latina los colonizadores españoles y portugueses se asentaron, acriollaron y mezclaron. Tenemos primero que todo los procesos de hibridación, que bueno, tienen distintos matices y hay distintos términos que se han usado para llamarlos. No acabamos de asumirnos tal cual somos en nuestra diversidad y contradicción. Nos consideramos europeos de segunda, afanándonos en solucionar nuestro complejo con el mimetismo euronorteamericano, o nos creemos indígenas o afrodescendientes que nada tenemos que ver con Occidente, repudiándolo en bloque. O soñamos la utopía del mestizaje como raza cósmica, como hizo Vasconcelos en México, o nos desesperamos como víctimas de un caos para refugiarnos en el nilismo y la actitud cínica. Las afinidades geográficas, históricas, económicas, culturales, lingüísticas y religiosas que constituyeron la región y su ambivalente posicionamiento antioxidente han hecho que continuemos identificándonos como latinoamericanos. Se trata de una autoconciencia real que puede conducirnos tanto a la solidaridad como al provincianismo. En época de la globalización, el viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias culturales de la apropiación y el sincretismo están siendo reemplazados cada vez más por una nueva noción que he propuesto y que podríamos llamar el paradigma del desde aquí. En lugar de apropiar y refuncionalizar de modo crítico la cultura internacional impuesta transformándola en beneficio propio, los artistas están haciendo activamente esa metacultura en primera instancia, sin complejos, desde sus propios imaginarios y perspectivas. Ahora bien, la activa construcción diversificada del arte contemporáneo y su lenguaje internacional por una multitud de sujetos diversos, desde sus extranjerías, supone no sólo una apropiación de ese lenguaje, sino su transformación desde divergencias en la convergencia. El lenguaje se pluraliza así dentro de sí mismo, aún cuando se encuentre ampliamente instituido por las corrientes hegemónicas.